Gracias. Gracias. Y hacemos así la ronda. El mío dice, si yo no cambio, nada cambia. Me encarrego de mí mismo con amor y paz. Para todos los seres estamos a paz y salvo. Vida, estamos a paz y salvo. Nada me deben, nada les debo. Mi corazón y mi alma ya me pagaron. ¿Qué más quiere? Y no con dolor. No con dolor. Más duro, más duro y más fuerte. Fala de nuevo fuerte. Elijo. Elijo. Escolho. Escolho aprender con amor y con, y no con dolor. Decidió mismo. Nadie me obligó a dar. Yo lo hice porque me nació en mi corazón y mi alma me pagó. Yo lo hice porque mi alma me pagó. El Padre conmigo concluente a mi corazón y mi corazón, en mi corazón, en mi corazón. ¿Querías cantar como él vino? Társio, da para pegar uma para mim, también, ¿no, Társio? ¿Társio? Está, sí. si pudieras pegar una para mí también agradezco disfruto de la sanación en mi nueva vida en una mente más consciente me amaré toda vida me cuidaré toda vida que lindo sea un artista del amor y sea obra del amor aceito que cada persona tiene su ritmo para aprender y no debo interferir en su proceso todo nasce la voz del silencio sano es el miedo a sanarme totalmente me reconecto con un grande espíritu cuando aprendo de la enfermedad nutro el corazón me doy la libertad de hacer lo que más me gusta la suya está bien bajo para la gente aquí ¿está, pessoal? Buenas noches vamos a aumentar el volumen mis manos cumple mi misión del amor de alma con corazón nuestro técnico ahora y algunas personas están pidiendo aquí aquí están amigos están en muchas partes Amarili la conozco Amarili no es de aquí no es de Estados Unidos es de Estados Unidos pero es otra es brasileña ah, bueno vamos con Alexa vamos a ver sano cuando acepto el cambio desde el corazón a la conciencia cuando acepto el cambio desde el corazón a la conciencia acepto que soy una hija una hija de la luz del amor y de la vida muy bien permítame estar sí para los que están allá pongámosle a separar a cita vamos a separar sí tome algunas son lembra de mintar su alma esta que es señora don Alba esta es una amiga ah, bueno la está de ella sí, por favor ojalá las anoten la anoten porque se vuelve una frase semilla fotográfica o tomen una foto para que sea una frase semilla una frase para su meditación Alba vamos vamos a ver cinco personas las que están apareciendo aquí Alba Adriana Amarilis Luciana y María Silva ok listo con el ego soy ofendible Adriana Adriana en la pareja cada uno se ocupa de sí mismo en la relación de casal cada uno se ocupa de sí mismo Amarilis Amarilis me felicito por mis progresos de corazón con sanación me felicito por escuchar a mi corazón tan bonito me felicito por obedecer a mi voz interior para Luciana la sabiduría se ve cuando estoy frente a una presión o emociones de rabia y para María da Silva yo soy mi mejor compañía porque soy una hija de la luz gracias muy bien gracias vamos a empezar ya con la conferencia vamos ya está todo funcionando vamos vamos cumprimentar as personas Alex voy a esperar a ele falar que está ok hola Nancy hola irmã Célia então está bom onde qual câmera você está funcionando onde vai sentar o Ruben onde você quer sentar o Ruben vai sentar lá a gente põe uma Bete você senta do lado que a câmera chega muito bom boa noite Alexia venha para cá e Cláudia nós começamos nós começamos a live de hoje à noite um pouquinho diferente das outras sextas-feiras durante dois anos todas as viernes sextas-feiras à noite nós fazíamos live fazíamos uma live aqui live toda noite mas você vai falar portuguel vai ser um final de semana de portuguel mira o que passou é que esta noite é uma noite diferente estamos com um workshop começando com o professor Ruben que é um médico da Colômbia constelador e que vai oferecer então essa primeira noite aberta para as pessoas que estão acompanhando a distância e as pessoas que queiram seguir com o curso entre em contato colexia isso lo que é importante dizer que o Ruben está aqui chegou ontem é um professor de constelação já deu aula na mensa vida nos grupos hispanos é um colega também que trabalha com saúde e nesse viés que estamos de entender como tudo está dentro do corpo está bem eu fiz já ia caindo vai 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 a live quase que teve um tombo quase teve uma queda vai então vamos a la charla está bem assim que necessitaria mais para apresentar como vamos ver na positiva a imagem sou irmão de 11 irmãos e padre de 3 irmãos começamos assim já está esse microfone listo listo boa noite de novo para todas e todos que estão aqui boa noite de novo para todos que estão aqui também boa noite para quem nos ve virtual boa noite para quem nos ve virtualmente boa noite o que hoje vamos a compartir é uma forma de conectarnos o que hoje vamos compartir é uma forma de nos conectarmos através de la consciência de la respiração através da consciência da respiração del pensar criativo do pensar criativo e de la construcción de família espiritual e da construção de família espiritual vou fazer uma apresentação corta de lo que é minha vida e como já lo disse o Tarso vou fazer uma apresentação curta do que é minha vida e como Tarso já falou eu sou o séptimo de 12 irmãos eu sou o sétimo de 12 irmãos ou seja eu sou o sándwich da família na família tenho os irmãos maiores que recebem nas famílias mais pressão mais responsabilidade e tenho os irmãos menores que recebem na família menos obrigações menos pressão eu tenho os irmãos mais velhos que recebem mais pressão na família e tem também os outros que recebem menos pressão isso me serviu para ter maior equilíbrio em minha vida isso me serviu para ter mais equilíbrio na vida mas também eu conheço os dois extremos vamos vamos ver então o que é denominado graças à inspiração de Tarso como constelações de paz então graças à gestão de Tarso temos concebido o que chamamos de constelações de paz sim é um processo em que integramos o adulto sabio com o niño interior é um processo em que integramos o adulto sabio com a criança interior como desde nosso adulto sabio desde nosso niño interior nos comunicamos com papai e mamã para sanar o parto como adultos nos comunicamos desde nossa criança interior com pai e mãe para sanar o parto porque no renacer o enfoque central é sanar a forma en que llegamos a este mundo aí vem mi nombre la profesión la universidad en la cual me gradué aqui pode ver meu nome completo a minha profissão a universidade onde me graduei a data de hoje e a data de hoje llevo 38 anos ejerciendo la medicina a 38 anos estou exerciendo a medicina conectada con las medicinas alternativas con la meditación y el renacer y el caronte como lo dijo Tarso conectada con medicinas alternativas o renacer e o caronte que vamos a ver más después me defino como un aprendiz me defino como un aprendiz porque he visto que en la vida siempre somos estudiantes vejo que en la vida siempre somos estudiantes nunca dejamos nunca dejamos de estudiar de estar aprendiendo nunca paramos de estudiar o de estar aprendiendo un proceso de aprender a las personas que llegan nuevas les doy la carta o Tarso me colabora como auxiliar les da que escojan una carta y que ellas la esas ya fueron dadas Tarso las que llegaron ahora van recibir una carta para leer el ejercicio que hicimos de las cartas es un ejercicio de intuición o ejercicio que fizemos con las cartas es un ejercicio de intuición a cada persona le llega lo que necesita llega para cada uno que él necesita y se entiende más fácil desde la humildad y es más fácil entender a partir de humildad porque si no sentimos que algunas de esas cartas nos llaman la atención nos golpean nos golpean nos chaman atención parece que da un tapa na cara escuchemos que le llegó a las dos visitantes las enfocamos con la cámara por favor porque cada mensaje a todos nos sirve cada mensaje nos serve a todos liga boa noite cheguei a boa noite me amarei toda vida me cuidarei toda vida me felicito por soltar a morte bueno profundizo en que soy aprendiz voy a profundizar en lo que soy aprendiz ya mencioné la familia los 11 hermanos no he mencionado los tres hijos mencioné la familia los 11 hermanos y no he mencionado los tres hijos ya mencioné los 11 hermanos y no mencioné los tres filhos mi profesión como les acabo de decir si soy un aprendiz es porque soy estudiante de la vida mi profesión como acabé de mi profesión como acabé de hablar estudiante de vida y donde más he aprendido fue del cáncer de vejiga un cáncer de vejiga donde me vi en el momento en que tomaba la decisión de divorciarme y de despedir un hijo de la casa un cáncer que vi cuando en momento de divorciar y despedir un hijo de casa en ese tiempo también desarrollé un dolor de cadera de siete años de duración por eso han sido los dos aprendizajes más profundos de mi vida desde hace tres años tengo un nuevo estado civil desde tres años atrás yo tengo un nuevo estado civil me llaman viudo porque en enero del 2020 falleció la que fue la esposa porque en janeiro de 2020 falleció la que fue la esposa sigo siendo aprendiz sigo 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 siendo aprendiz hasta de estado civil hasta de estado civil divorciado y vivo divorciado divorciado y viúvo entonces es divorciado ese es Tarso autoria Tarso con Tarso he aprendido mucho portuñol con Tarso aprendí mucho portuñol y él aprendió colombiano por eso también me he dedicado a aprender danzas de paz universal también me dediqué a aprender danzas de paz universal el toque del tambor a tocar tambor a cantar cantar y a fundar una universidad y a fundar una universidad que se llama la universidad de la alegría que se llama universidad de la alegría desde hace siete años a sete años funciona la universidad de la alegría funciona la universidad de la alegría un lugar para ser un lugar para ser retiro de silencio retiro de silencio de ayuno de jejum danzas de paz universal danzas de paz universal sesiones de reverting sesiones de renascimento para todas las personas sin ningún costo para todas las personas de forma gratuita al final de los eventos las personas dan algún aporte voluntario para el lugar y para el profesor o los profesores y para el profesor o los profesores esa es la universidad de la alegría esa es la universidad de la alegría que queda en un municipio llamado santa helena allá en antioquia que fica en un municipio llamado santa helena en antioquia antioquia con respecto al aprendiz y mis gustos con respecto a al hacer aprendiz y a mis gustos desde el año ochenta y uno aprendí la meditación desde niño me ha gustado mucho la poesía de Gibran desde criança gosto mucho de la poesía de Khalil Gibran y cuando tengo algún problema cada año y cuando tengo algún problema a cada año leo el capítulo algún capítulo relacionado sobre el tema en Gibran leo algún capítulo relacionado a eso en el libro de Khalil Gibran por ejemplo en el momento del divorcio por ejemplo en el momento del divorcio en el 2008 en 2008 cuando los hijos dejaron de hablarme por el divorcio los tres hijos cuando los hijos dejaron de hablar conmigo por causa del divorcio los tres hijos el capítulo de Gibran cuando el capítulo de Khalil Gibran cuando el pueblo de Orfalece cuando el pueblo de Orfalece liderado por las mujeres con los niños en los brazos liderado por las mujeres con los hijos en los brazos le preguntan al maestro preguntan al maestro diciéndole háblanos sobre los hijos diciendo fálanos sobre los hijos y él mirándolas a todas ellas les dice y él olhando para ellas dice mujeres vuestros hijos no son vuestros mujeres sus hijos no son sus hijos vuestros hijos son los hijos de la vida porque a la vida le encanta dar vida porque a vida encanta dar vida vinieron a través de vosotras vieram a través de vos pero no son de vosotras mas no son de vos podéis darle vuestro amor podéis darles vuestro amor pero no vuestras ideas mas no vuestras ideas porque ellos tienen las propias porque ellos tienen las propias ideas y sus almas pertenecen a la morada del mañana y sus almas pertenecen a la morada del mañana que vosotras no podéis visitar ni en el mejor de vuestros sueños lo mejor que podéis hacer es pedirle al gran arquero que os temple y vosotras como un arco y vosotras como arcos permitir que vuestros hijos sean lanzados como flechas hacia el infinito como flechas para el infinito como setas para el infinito porque del infinito vinieron y al infinito volverán y al infinito voltarán y aquí viene la parte de Rubén Darío porque a muchas de las partes de Gibran le agrego lo que yo he vivido y aquí y aquí viene porque todos son regalos del gran espíritu porque todos son presentes del gran espíritu y al gran espíritu volverán y al gran espíritu volverán son regalos de amor que trajeron más regalos de amor son presentes de amor que trajeron más presentes de amor pero no son vuestros mas no son vosos ahí aprendí a soltar los hijos como padre y a sentir que todo lo que estaba viviendo es lo que me dijo la carta hoy ahí sentí que aprendí a soltar los hijos y ahora estoy como es que viendo estoy entendiendo lo que me dijo incluso la carta hoy y estoy estoy entendiendo lo que la carta de hoy me dijo si yo no cambio nada cambia si yo no mudo nada muda si yo no cambio habría seguido con el cáncer de vejiga con el dolor de cadera de los 7 años y quejándome de 3 hijos que no me hablaron y que no me hablan todavía 2 de ellos después de 13 después de 15 años si yo no mudo yo continuaría con el cáncer con la dor de cuadril y con los hijos que no hablan conmigo que no hablan todavía 2 desde hace 15 años desde hace 15 años eso es mi historia con Gibran con la meditación con las canciones de Facundo Cabral y Mercedes Sosa también me han llegado mucho el tenis de Rafael Nadal y su espíritu de entrega mucha gente está ya leyendo está ya leyendo el fútbol del Barcelona y del Atlético Nacional de Medellín entonces esta es mi historia con Calir Gibran con las canciones de Facundo Cabral Mercedes Sosa el tenis de Nadal el fútbol de Barcelona y el Atlético Nacional de Medellín de aquí en adelante tenemos la ayuda de las diapositivas traducidas al portuñol por Tars vengo de Colombia vengo de Colombia la tierra de las flores la tierra de las flores del café del café de las mujeres hermosas las mujeres formosas de los grandes deportistas los grandes deportistas de los grandes soñadores por un mundo mejor los grandes soñadores por un mundo mejor y vengo directamente de Medellín conocida como la ciudad de la eterna primavera y vengo directamente de Medellín conocida como la ciudad de la eterna primavera yo ya fui también ahora sí entramos en el tema de hoy constelación individual de paz ahora entramos no tema de hoy constelación individual de paz el adulto sabio va a guiar a la crianza yo me responsabilizo de mi camino y te acaric y te acaric la ley y te acaric la ley pero me no se escucha muy bien no se escucha muy bien se fue a voz el adulto sabio es la figura de análisis transaccional que también se compara como un computador la persona que tiene mucha información pero que la transforma en comprensión en sabiduría y guía al niño interior el adulto sabio es como una análisis transaccional el adulto que tiene sabiduría y guía al niño interior a la crianza interior muchas personas se preguntan qué quiere decir la figura del niño interior muchas personas se preguntan qué significa la figura de la crianza interior y cuál es el ego y cuál es el alma y cómo se relacionan con el niño interior cuál es el ego cuál es el alma y cómo se relacionan con la crianza interior en una forma de síntesis en una manera sintética el niño herido la crianza ferida es el ego el ego el niño sano la crianza san es el alma el adulto sabio ayuda al niño herido a recordar su estado de niño sano el adulto sabio ayuda a conducir al ser del ego al alma el adulto sabio ayuda a conducir al ser del ego hasta el alma porque el ego es el que siente que lo rechazaron que lo maltrataron que lo el ego es el que maltrataron que lo ferieron ese ego es el que da vueltas y vueltas en la mente que en un día como hoy en un día como hoy de la luna llena de Tauro de la luna cheia de Tauro el Buda se iluminó el Buda se iluminó cuando descubrió cuando descubrió que ese ruido mental y ese ruido mental es por rechazar o apegar a una experiencia es por rejeitar o apegarse a una experiencia que el apego o el rechazo son los que generan un Sankara que el apego o la rejeción generan un Sankara Sankara es lo que? Sankara 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 es una acción mental Sankara es una acción mental de rechazar y rechazar o apegarse y apegarse a una sensación del cuerpo Sankara Sankara rejeitar y rejeitar o apegarse y apegarse a una sensación corporal en Medellín decíamos con Tarso que la luz no siente dolor y Tarso discutía que la luz sí siente dolor y Tarso discutía que la luz sí siente dolor y estábamos en el pubis de la ciudad de Medellín me enseñaba y estábamos en la ciudad en el centro de Medellín y me enseñaba Tarso en el pubis de Medellín pubis el pubis pubis y le decía yo a Tarso y anoche volvíamos a revisar el tema y falaba con Tarso y de noche revisábamos el asunto ¿por qué si en el mundo hay dolor la luz tiene que traer la sombra y la luz a la vez decía Tarso porque si no mundo tiene dolor porque la luz tiene que traer tanto la sombra como la luz hace 2600 años a 2600 años el Buda se dio cuenta el Buda se dio cuenta que si yo hago silencio que si yo faço silencio si yo actúo como un testigo silencioso si yo actúo como testemunha silencioso todo lo que creo que es dolor empieza a desaparecer todo lo que creo que es dolor empieza a desaparecer todas las sombras que he cargado en mi vida empiezan a desaparecer todas las sombras que carreguei en mi vida y de mi cuerpo empiezan a vibrar los sancaras y a salir por los pies y en mi cuerpo empiezan a vibrar los sancaras y a salir por los pies esa meditación el Buda lo llamó Vipassana esa meditación Buda llamó de Vipassana Vipassana observar las sensaciones sin rechazo y sin apego observar las sensaciones sin rejeitar sin apegar porque él dijo la rabia es muy abstracta no puedo observar la rabia pero sí puedo observar todo lo que siente mi cuerpo cuando estoy con rabia él dice la rabia es abstracta no puedo observarla pero puedo sentir cuando pasa por mi cuerpo y al observar todas esas sensaciones en silencio en ayuno durante 40 días y 40 noches solo quedó la luz y observando esas sensaciones en jejum durante 40 días y 40 noches solo quedó la luz no había dolor no había tristeza no había tristeza no existía la muerte no existía la muerte solo existía una alegría infinita solo existía una alegría infinita una dicha infinita una dicha infinita un placer infinito y lo que él hizo en ese momento fue deseárselo a toda la humanidad a todos los seres y en ese momento él decidió eso para toda la humanidad para todos los seres y él llamó a esa nueva meditación Meta Vavana amor compasivo amor para todos los seres y a esa meditación él llamó de Meta Vavana amor compasivo amor para todos los seres luz para todos los seres luz para todos los seres paz para todos los seres Paz para todos los seres. Muy bien, usted quedó 40 y 4 días, 30 y más, ¿cómo puede? ¿Qué es el jejum también? Gracias, Tarso. En medio de la sanación del cáncer de vejiga y del dolor de cadera, yo no me podía sentar, por eso muchos años estuve que no volví a dar conferencias, ni congresos, ni seminarios. Dije... Y dentro de las actividades que hice para sanarme fue ayunar durante 44 días. Y dentro de eso, una de ellas, una de las actividades que yo hice fue ayunar durante 40 días, rejuar durante 40 días. 44. Durante 44 días, no consumí alimentos y lo único que tomaba era jugo de limón una vez al día para hidratarme. Durante 44 días no me alimentaba y la única cosa que yo tomaba era suco de limón para me hidratar. Perdí 20 kilos. Perdí 20 kilos. Y en medio de todo ese proceso, logré ver... Muchos de los traumas que yo no había sanado y que hoy les voy a compartir y el mañana, sábado y el domingo también. Entonces, en ese tiempo, conseguí ver muchos traumas, los cuales no tenían me curado. Yo voy a transmitir para ustedes hoy, mañana y después, y domingo. Y pensaba seguir en el ayuno. Si mi cuerpo lograba conectarse con la energía y no necesitar comida. Si mi cuerpo conseguía... Continuar con el ayuno. Continuar con el ayuno y no precisar de comida. Pero me empezó a doler el corazón. Mas comenzó a doer mi corazón. Y mi debilidad era muy grande. Y mi debilidad fue grande. Fraqueza. El cuerpo me dijo... No estás preparado. Mi cuerpo me dijo que yo no estaba preparado. Y la mente me mostraba... Chocolate, arepa con huevo, quesito y galletas. Y la mente me mostraba chocolate, arepa, que son las arepas. Arepa con queijo. Con queijo y esas delicias todas. No entendía por qué veía solo eso, puros desayunos. No entendía por qué, pero yo solo veía eso. Puro desayuno, puro desayuno. Pura cosa buena, ¿no? Esquituti, aquí se dice que tú. Le pedí a la secretaria que comprara chocolate, arepa, huevos, todo lo que estaba viendo. Pedí a la secretaria que comprasse chocolate, arepa y todo eso que yo estaba viendo. Mi mente de médico decía, si te comes eso, te vas a morir. Mi mente me falaba, si no se come eso, se va a morir. Porque los ayunos no se pueden romper así. Porque el jejum no puede ser rompido de ese jeito. Debes tomar eso, un caldo, hidratarte con un caldo de verduras. Debes se hidratar con un caldo de verduras, de legumes. Pero yo le hice caso a lo que mostraba mi mente. Pero yo le hice caso a lo que mostraba mi mente. Y empecé a comerme la arepa con huevo. Masticaba 33 veces para beber lo sólido y masticar lo líquido. Masticaba 33 veces para beber lo sólido y masticar lo líquido. El chocolate lo masticaba y el sólido, la arepa y el huevo, hasta que no lo sentía líquido en la boca, no lo pasaba. Masticaba el chocolate, arepa y todo, hasta la hora de sentir que estaba líquido, liquidificado para engolir. Pasaba por mi garganta y por mi corazón. Y en ese momento, vi unas manos que hacían así. Eran las manos de mamá que me preparaba las arepas todos los días a las seis de la mañana con sus propias manos. Eran las manos de mi mamá que me preparaba las arepas de mañana, no café de mañana, todos los días de mañana. Y vi las manos moviendo un molinillo. Y vi las manos moviendo un molinillo. O molinillo. O molinillo para batir el chocolate. O que es molinillo? Como una especie de licuadora. Ah, un liquidificador. Para preparar el chocolate. Para preparar el chocolate. O que es molinillo? Entendí en ese momento que en mi vida había consumido ocho mil desayunos en las mañanas preparados por mamá y que no le había dado las gracias. Entendí en ese momento que yo comí oito mil cafés de la mañana preparados por mi mamá y yo no tenía dado las gracias para ella, no tenía agradecido a ella. Y también, como seguía en meditación, consumiendo el alimento, vi una mano por este lado haciendo así. Y en meditación también, yo vi una mano desde ese lado haciendo así. Estaba haciendo la constelación familiar más importante de mi vida porque esa era la mano de papá que elaboró para hacer posible esos ocho mil desayunos para mí. Y entendí que lo que estaba necesitando después de esos cuarenta y cuatro días de ayuno. Y entendí que lo que estaba necesitando después de esos cuarenta y cuatro días de jejum. Era alimentarme con el amor de mamá. Era me alimentar con el amor de mamá. Y darle gracias a mamá y papá. Y dar gracias a mamá y al papá. Por todo lo que me habían nutrido. Por todo lo que me nutriram. Y rompí el ayuno y a los dos días después fui a visitarlos donde estaban sus cenizas en una iglesia. Quebré el jejum y dos días después fui a visitar a ellos donde estaban enterrados. Las cenizas. Las cenizas de ellos. La iglesia. El adulto sabio conduce al niño interior. En la enseñanza de todo lo que le pasó en el parto. Ensinando a él todo lo que sucedió con él en el parto. Por eso le dice, venga conmigo, crianza de mi corazón. Por eso dice a él, venha conmigo, crianza de mi corazón. Te acompaño para que te aclares de tus miedos con amor para ti y para la constelación familiar. Te acompaño para que se aclare las causas de tus miedos y lo cure con amor su constelación familiar. Le doy gracias al adulto sabio. El niño le contesta, gracias adulto sabio. A crianza responde, gracias, obrigado adulto sabio. Por explicarme la importancia del parto en mi vida. Por me explicar la importancia del parto en mi vida. Yo ignoraba su importancia. Yo ignoraba su importancia. El adulto sabio le dice al niño interior, venga conmigo, comencemos con tu llegada al mundo. El adulto sabio le dice para la crianza interior, venha conmigo, comencemos con tu llegada al mundo. El adulto sabio le dice al niño interior, venha conmigo, comencemos con tu llegada al mundo. Ya llegué, ya llegué, ya llegué. Todos. Ya llegué, ya llegué, ya llegué, ya llegué, ya llegué. Ya estoy aquí, ya estoy aquí, ya estoy aquí, todos. Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. Mis pies conocen el camino. Mis pies conocen el camino a mi corazón. Meus pies conocen el camino a mi corazón. Y desconocen el camino a mi destino divino. Y desconocen el camino a mi destino divino. Y desconocen el camino al Brasil. Y desconocen el camino a mi destino divino. Ahora sí. Crianza de mi corazón, incluye tu parto para aceptarlo y liberarlo en paz. Crianza de mi corazón, incluye tu parto para aceptarlo y liberarlo en paz. Ese es tu destino hoy. Ese es tu destino hoy. Tu destino divino. Tu destino divino. Para conseguir esto, veamos los traumas de papá, de mamá y de la constelación familiar antes de tu nacer. Tu proyecto sentido para haber venido en la gestación con la mamá y lo que los médicos hicieron para recibirte. Para conseguir esto, veamos los traumas de papá y de mamá y de la constelación familiar antes de tu nacer. El proyecto sentido para la gravedad de tu madre y lo que hicieron los médicos para recibirte. Mamá, mamá, mamá en mi caso, yo le pregunté, como niño, mamá, usted cuántos hijos quería tener? No mi caso, yo le pregunté a mi mamá, mamá, usted quería tener cuántos filhos? Ella dijo, si mucho, tres. No máximo tres, le dijo. Y tuvo doce. Y yo fui el siete. Y tuve doce filhos y yo fui el séptimo. O sea que mi proyecto sentido fue, no te quiero, no te deseo, no te necesito, pero te tengo que tener. O sea, que mi proyecto sentido fue, no te quiero, no te necesito, no necesito más, yo tengo que tener. Porque el sacerdote dice, tenga todos los hijos que Dios le mande. Porque el sacerdote dice, tenga todos los hijos que Dios le enviará. Papá estaba en cada parto. O Pai participó de cada parto. Gracias, papá, por contar mis dedos. Gracias, papá, por contar mis dedos, de la mano y del pie. Él, a los 12 hijos que tuvo, lo primero que hacía en la clínica cuando lo dejaban entrar, era contarle los dedos de cada mano y de cada pie. Lo primero que hacía en el hospital cuando lo dejaban entrar era contar el número de dedos de las manos y de los pies. Porque así estaba seguro de que el hijo estaba completo, que no le faltaba nada. Porque así él estaba seguro de que el hijo estaba sin defecto. Querido papá, gracias por querer que llegase al mundo completo para no morir por imperfecciones. Querido papá, gracias por querer que llegase al mundo completo para no sofrer o morir por imperfecciones. A papá nunca le pregunté cuántos hijos quería tener, pero él siempre decía más y más y más. Y se sentía feliz con cada hijo que llegaba. Y se sentía feliz con cada hijo que llegaba. Querido papá, gracias que cuando él sabía que cuando una vaca, como él cuidaba las vacas, él era un amante de la tierra, de los animales, él sabía que si una vaca tenía un hijo, un ternero o una ternera, les gustaban mucho más las terneras porque iban a ser después vacas lecheras, lo primero que se fijaban era que caía el ternero y no le ayudaba. El ternero debía pararse solo. Si el ternero o la ternera era capaz de pararse sola, iba a vivir. Mi padre cuidaba de gado y él... No, gracias, padre. Gracias que sabía... Espera ahí, me perdié todo. Mi padre cuidaba de gado, entonces cuando un becerro no conseguía caminhar, él sabía que no iba a poder sobrevivir. Entonces, gracias, padre, que sabías que cuando una vaca paría un becerrín, lo que más preocupaba es que no pudiese caminhar, pues eso para él sería la muerte. Y la vaca también lo sabía. Y la vaca también sabía. Y la vaca iba y la mía al ternero, dándole ánimos para que se levantara. Y la vaca también iba lá, lambía al becerrín, dándole ánimos para que se levantara. Papá de alguna manera pensaba lo mismo. O pai de cierto modo pensaba lo mismo. Hijo que nazca imperfecto va a tener problemas y no va a vivir. El niño que nace imperfecto va a tener problemas y no sobrevivirá. Y tres se murieron. Tres morieron. Tres hermanos murieron, uno de ellos por una imperfección en el ano, un ano imperforado. Tres hermanos fallecieron, uno de ellos por causa de ano... Interforado, un ano sin orificio. El niño no podía evacuar y murió en los primeros días. La crianza no podía evacuar y murió en los primeros días. Querido papá, gracias por darme la vida con mamá. Querido papá, gracias por darme la vida con mamá. Y con la voluntad... Y con la voluntad de Dios. Eso es lo más importante, papá, que me diste la vida con mamá y con el gran espíritu. Y eso es lo más importante, papá, que se me dio la vida con mamá y con el gran espíritu. Crianza de mi corazón. Cuando llegaste, también te examinaran los médicos para saber cómo habías llegado. Los médicos hacían un examen diferente al de papá. Crianza de mi corazón. Cuando llegaste, también los médicos te examinaran para saber cómo habías llegado. Ellos hacían un teste diferente. El test que hicieron los médicos se llama APGAR. A de apariencia, P de pulso, G de gesto, actividad y respiración. APGAR, que significa apariencia, pulso, gesto, actividad y respiración. También aquí, ¿no? Ahí está de nuevo el APGAR. La apariencia. Si la piel está muy azulada, es cero puntos. Al niño le falta oxígeno. APGAR, que habla de apariencia, acor, la piel. Si está azul, está faltando oxígeno. Es cero, el puntaje. Si la piel está en zonas moradas, zonas claras, el puntaje es uno. Si la piel está más rocheada o más clara, la puntuación es uno. Si la piel está blanca o rosada, rojiza, la puntuación es muy buena, dos. Si la piel está blanca o rosa, o rosa, por el lado de rosa, la puntuación es dos. Si el corazón se ha parado, la puntuación es cero. Si el corazón está parado, la puntuación es cero. Si la frecuencia del corazón está debajo de cien, la puntuación es uno. Si la frecuencia del corazón está por encima de cien pulsaciones, el puntaje es dos. Si la frecuencia cardíaca está acima de cien, la puntuación es dos. Es contrario el niño al adulto. En los niños se pide que la frecuencia cardíaca esté por encima de cien y es niños muy sanos. En nosotros los adultos se pide que la frecuencia cardíaca esté por debajo de cien y ahí estamos sanos. La diferencia, hay una diferencia en la frecuencia cardíaca. De crianza se pretende que esté por encima de cien y en adulto, por encima de cien, para decir que está sádio. El gesto es de lo más delicado que hay en la pediatría y en la ginecología y obstetricia. Porque es la respuesta a estímulos. Que en un tiempo se hacía dándole una palmada al niño. En un tiempo se daba una palmada a la crianza. Si lloraba, tenía dos puntos. Si llorase, dos puntos. Si se movía un poco, un punto. Si mexía un poco, un punto. Si no se movía, cero. Si no mexía, cero. Estaba en peligro de muerte. Peligro de muerte. Lo mismo la actividad. La misma cosa con la actividad. Si el niño estaba totalmente quieto y no se movía, cero. Si estuviese quieto, sin movimiento, cero. Si movía apenas una mano o un dedo o dedos, uno. Si movía apenas la mano o dedos, puntuación uno. Si movía manos y pies, dos. Si mexesse manos y pies, puntuación dos. La respiración, si no respiraba, cero. Respiração. Si no respirase, cero. Si respiraba y volvía a parar la respiración, uno. Respirando y parando la respiración, puntuación un. Y respiración continua, dos. Respiración continuada, dos. Siete a diez puntos, niños normales. Menos de siete, niños que necesitan ser reanimados. Menos de tres, niños que hay que colocarles oxígeno, reanimación cardiopulmonar fuerte. Una valiazón de un recién nacido, entonces. Crianza de mi corazón, mamá necesitaba un parto en agua tibia, con música suave o en silencio, con la presencia de los hijos, del esposo, de la familia. Mamá necesitaba estar en prácticas de respiración. No recibió nada de eso. Crianza de mi corazón. Mamá necesitaba un parto en agua morna. No recibió. Necesitaba estar en la presencia del esposo, de los hijos, de los hermanos presentes. No recibió. Necesitaba estar en un ambiente calmo. No recibió. En meditación. En meditación, también no recibió. Y en respiración. Y en respiración. Conectada de renacer, como la que vamos hacer mañana. Y ahora hacemos una práctica corta. Y en una respiración conectada, con el renacer, que también nos hace. Los partos en bañeras, donde la madre tenga un buen apoyo y se pueda relajar, son los mejores. Los partos en bañeras, con buen apoyo y agua morna, son los mejores lugares para tener un parto. Porque facilitan la relajación y la dilatación. Porque facilitan el relajamiento y dilatación. Acompañado con la respiración, da la conexión con el cuerpo y la conexión con el hijo. Acompañado de respiración, hace la conexión con el cuerpo y con el hijo. Crianza de mi corazón, sigue el adulto sábio hablando al niño del corazón. Crianza de mi corazón, continúa el adulto sábio hablando con la crianza. El parto te dio una profunda marca en tu mente y en tu cuerpo y en mamá también. El parto dejó una profunda marca en tu mente, en tu cuerpo y en la madre también. Crianza de mi corazón, un señor Freud denominó emociones primarias del bebé al placer y al dolor que te acompañaron en el parto. Esas emociones fueron las que descubrió también el Buda. Lo mismo que decía Freud, eros y tánatos, vida y muerte. Esas emociones también fue lo que descubrió el Buda, hablando de eros y tánatos, como vida y muerte, placer y dolor, placer y dolor, vida y muerte. Niño de mi corazón, tú querías salir y los médicos te ayudaron. Te sacaron de la casa que mamá te dio por nueve meses. Te cortaron el cordón umbilical en cuestión de segundos. Otro elemento importantísimo después del parto, el cordón umbilical no se debe cortar hasta que no deje de latir espontáneamente. Porque todo ese tiempo el niño está recibiendo, igual al estar en el interior, está recibiendo la sangre de la mamá, el oxígeno de la mamá, el calor de la mamá y se está adaptando al nuevo mundo. Crianza de mi corazón, tú querías salir y los médicos te ayudaron. Te sacaron de la casa que la mamá te dio por nueve meses y el cordón umbilical que se debe cortar cuando deje de batir, que es muy importante eso porque está recibiendo la alimentación de la mamá. En constelaciones familiares, la madre es abundancia. En constelaciones familiares, la madre es abundancia. Conduce al hijo del pasado al presente. Conduce al hijo del pasado al presente. Y hay dos elementos que son muy cortadores de la abundancia. Y hay dos elementos que son podadores de la abundancia. Que siembran la escasez. Que siembran la escasez. En la mente del bebé. En la mente de la criança. Uno, cortarle el cordón umbilical tan rápido. Uno de ellos es cortar el cordón umbilical tan rápido así. Y dos, la lactancia. Y segundo, la lactancia. Si el hijo recibe ese cordón umbilical, ese oxígeno a permanencia durante esos tres minutos, quizás un poco más, y la madre le puede lactar, le puede dar leche de su propio pecho, se eleva su capacidad de abundancia para la vida. Y la crianza, si el cordón umbilical es cortado en ese tiempo, y la madre puede amamentar a la crianza, entonces el nivel de abundancia en la crianza se eleva enormemente. Por eso a todas las personas que van a renacer les preguntamos si recibieron lactancia o no. Por eso es que cuando hacemos el nacimiento, preguntamos a las personas si ellas fueron amamentadas. No preguntamos lo del cordón porque la mayoría no supo cuándo le cortaron el cordón al hijo. No preguntamos sobre el corte del cordón umbilical porque la mayoría no sabe cuándo fue cortado el cordón. Bueno, seguimos. Por favor. No te dieron tiempo para despedirte de mamá o para aprender a respirar por ti mismo. Te hizo falta esa sangre de la mamá, el oxígeno de la mamá, el calor de la mamá, la seguridad de la mamá. Por eso lo primero que se debe hacer no es cortar el cordón y llevarte el niño a pesarlo, a vestirlo, a limpiarlo. Lo primero es colocárselo a la mamá en el pecho, entre los dos pechos y que el niño esté escuchando el corazón de la mamá. Ojalá por el oído izquierdo. No te dieron tiempo para despedirte de mamá para aprender a respirar por ti mismo. No te dieron tiempo para despedirte de mamá para aprender a respirar por ti mismo. O ideal es, antes de cortar, llevar para mamá, para el contato físico de mamá, entre los dos pechos, para que la niña sienta el batimiento del corazón de la mamá. El oído izquierdo. A partir del oído izquierdo. Correcto. Porque el oído izquierdo conecta con el cerebro derecho. Porque el oído izquierdo conecta con el cerebro derecho. Y los niños funcionan más por cerebro derecho y por ondas alfa. Y las niñas funcionan más por cerebro derecho y las ondas alfa. Niño de mi corazón. En aquel momento, sacaste muchas conclusiones de miedo. Aquí viene el otro capítulo del Renacer, que es el pensar creativo. El sanar las mentiras personales, las llamamos nosotros. Crianza de mi corazón. En aquel momento, sacaste muchas conclusiones de miedo. Y aquí viene el pensamiento que se fijó en la mente y que nos acompaña a muchos. Uno, no soy bienvenido. No soy bienvenido. Porque me sacaron, me cortaron el cordón, sentí todas esas acciones para las cuales no estaba preparado. Me tiraron, me cortaron el cordón umbilical. Y sentí todo eso, que comencé a sentir cosas para las cuales no estaba preparado. En aquel momento. La segunda, la vida es dura. La segunda, la vida es dura. La tercera, mamá me abandona. La tercera, mamá y me abandona. La cuarta, si no respiro, me muero. Durante el renacer, las personas pueden ir a recordar esas conclusiones para poder sanar al adulto. Durante el renacimiento, la persona puede lembrar eso para sanar al adulto. Crianza de mi corazón, tu adulto puede ser sabio si te curas, si te curas los traumas del parto. Crianza de mi corazón, quienes hayan tenido hijos, muy bueno que lo hagan conmigo, y las que no lo hayan tenido, imagínense que se lo están diciendo a un ser muy querido. Manos en el corazón. Repito, las madres pueden hacer incluso el gesto de tener en sus brazos a esos hijos o a esas hijas, para que le digan lo siguiente. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Si es una hija, si es una hija, tranquila, 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 tranquila. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, 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 tranquilo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, 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 tranquilo. Ahí ven a un adulto en pañales en una de las prácticas que hacíamos en un municipio llamado La Ceja, donde las personas meditaban, se iban con pañales y una mujer hacía de mamá recibiéndolo. Esa es otra forma de hacer constelaciones familiares. Miren al bebé. Ahí vemos, entonces, una figura de un hombre en fraldas, en una constelación, haciendo... De bebé. De bebé. Y una señora haciendo de madre. Niño de mi corazón, todo eso lo puedes curar si escuchas tu corazón. Crianza de mi corazón. Eso todo lo puedes curar si escuchas tu corazón. Si recuerdas con tu corazón. Si respiras con tu corazón. Si respiras con tu corazón. Si piensas con tu corazón lo siguiente. Si piensas con tu corazón lo siguiente. Para el no soy bienvenido. Yo soy bienvenido porque vine a cumplir la misión de mi alma. Para el que tiene la frase, mi vida es muy dura, soy un problema. Mi vida es un regalo de amor que trae más regalos de amor. Dice, mi vida es un presente de amor que trae más presentes de amor. Para quien sacó la conclusión, mamá me abandona. Para quien acreditó, para quien acreditó en la idea de mi mamá y me abandonó. Nadie me abandona porque siempre estoy en compañía de mi alma. Salí del vientre de mamá para entrar en el vientre de la Madre Divina. Salí del vientre de mi mamá para entrar en el vientre de la Madre Divina. Yo soy un hijo de la luz. Yo soy un hijo del amor. Yo soy un hijo de la vida. Yo soy un hijo de la paz. Yo soy un inmortal ángel humano. Yo soy una esencia divina. Yo soy una esencia divina. En un cuerpo humano. Allí Chair Razi. Choose living? Es mi vital pale. En un cuerpo humano. Estoy, yo soy un hijo de la paz. Yo soy una esencia divina, predileza. Esa frase última es para el niño o la niña que sacó la conclusión. Si no respiro, me muero. Se sana con, respiro vida en mi estado natural. Esa frase para quien acreditó que si no respiraba, iría morrer. Entonces, yo respiro vida en mi estado natural. Ahora vamos a hacer la constelación familiar del parto con la mamá. Ahora vamos a hacer la constelación familiar del parto con la mamá. Niño de mi corazón, tu llegada también dejó muchas marcas en la mamá. Y ella trató de excluir esas marcas en su mente y en la mente de la familia. Ella intentó apagar y excluir esas marcas en su propia mente y en la mente de la familia. Y nunca quiso hablar mucho sobre cómo fue tu parto, niño de mi corazón. Nunca quiso hablar mucho sobre cómo fue tu parto, criança de mi corazón. Las conclusiones de mamá fueron. Las conclusiones de mamá fueron. Parir duele. Parir dói. Tener un hijo es sufrir. Tener un hijo es sufrir. Siento mi casa vacía. Siento mi casa vacía. Me siento dividida, triste y alegre. Sientome dividida, triste y alegre. Parir es sagrado. Pero duele. Parir es sagrado. Pero duele. Mi nido está vacío. Mi niño está vacío. El primer nido que se siente cuando las madres dicen el síndrome de nido vacío, así lo llaman los psicólogos, se cree que es cuando el hijo se va de la casa por una profesión o porque se casó. La primera idea que a gente tiene cuando se dice que el niño está vacío es cuando el hijo se va de la casa por una profesión o porque se sale de casa. Y realmente el primer síndrome de nido vacío es en el postparto. Y en realidad la primera síndrome de nido vacío es en el postparto. Por eso son las depresiones postparto. Por eso tienen las depresiones postparto. Que en Medellín le compartíamos a Tarso. Que a la madre que acaba de tener un parto y está en depresión postparto. Que a la madre que acaba de tener un parto y está en depresión postparto. Hay que equilibrarle la energía vital. Tiene que ser equilibrada su energía vital. Del segundo chakra con el quinto chakra. Del segundo con quinto chakra. Haciéndole por la espalda lo siguiente. Haciendo pelas costas lo siguiente. Sacando energía del vientre. Tirando energía del vientre. En forma antihoraria. De modo antihorario. Y llevarla a la garganta. En forma horaria. Y llevarla a la garganta en un sentido horario. Al hacerlo por detrás. Se carga de energía esta zona. Haciendo cosas por detrás. Se carga, se enche de energía esta zona. Tras la nuca. Que los tibetanos y los hindúes llaman el altar mayor. Los tibetanos e hindúes falan. El altar mayor. La boca de Dios. La boca de Dios. El centro de la vida y de la muerte. El centro de la vida y de la muerte. Y muchas mujeres a las que les he podido hacer ese trasplante de energía se llama. Y muchas mujeres con las que yo conseguí hacer ese transporte de energía. Se sanan de esas depresiones postparto. Se curan de esa depresión postparto. Se sanan de esas depresiones 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 postparto. ese momento tranquila 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 y tranquila tranquila ya pasó, ya pasó, ya pasó Ya pasó, ya pasó, ya pasó, ya nació, ya nació, ya nació, ya nació, ya nació, ya nació, ese Hijo de la Luz ya nació, ya nació, ya nació. Esa hija de la luz ya nació, ya nació, ya nació. Esa hija de la luz ya nació, ya nació, ya nació. Querida mamá, nadie te preparó para ser mamá, sin traumas y perfecta. Querida mamá, nadie te preparó para ser mamá sin traumas y perfecta. Accepta-te mamá, yo como mamá me acepto. Yo como mamá me acepto. Querida mamá, Querida mamá, tú como yo somos inocentes. Você y yo somos inocentes. Querida mamá, los dos somos inocentes. Querida mamá, los dos somos inocentes. Y se imaginan a la hija o al hijo diciéndoles eso. Querida mamá, los dos, o las dos, si es una hija, somos inocentes. Querida mamá, los dos somos inocentes. Ya pueden retirar las manos de su corazón. Muchas gracias por conectarse de esa manera tan hermosa en la constelación familiar del parto. Querida mamá, los dos estábamos aprendiendo a amar. Querida mamá, los dos estábamos aprendiendo a amar. Querida mamá, tú diste lo mejor de ti. Querida mamá, y usted diste lo mejor. Ahí visualícense ustedes diciéndoselo a la mamá. Visualicen diciendo eso a su mamá. Querida mamá, tú diste lo mejor de ti. Querida mamá, y usted diste lo mejor de ti. Querida mamá, todo lo hiciste por amor. Querida mamá, y tú diste lo mejor de ti. Querida mamá, tú diste lo mejor de ti. Querida mamá, y usted también estaba aprendiendo a hacer más. Querida mamá, tú como yo estábamos aprendiendo a iniciar una nueva vida. Querida mamá, tú como yo estábamos aprendiendo a iniciar una nueva vida. Los dos nos estábamos pariendo. Gracias mamá por darme con papá y la fuerza mayor una nueva vida. Gracias mamá por darme con papá y la fuerza mayor una nueva vida. Y me la tomo toda. La vida es mi mayor regalo. Ahora terminamos nuestra conferencia dándole las gracias al adulto sabio. Gracias adulto sabio. Yo no sabía la importancia del parto en mi vida. Me sentí desnudo. Sentí frío. Miedo. Vacío. Soledad de muerte. Yo no pensaba como un adulto piensa. Yo dependía de mi instinto y de mi alma para no morir. Yo dependía de mi instinto y de mi alma para no morir. Ahora siento amor y alegría. Ahora siento amor y alegría. Porque ya entiendo todo lo que pasó conmigo, con mamá y con papá. Porque ya entiendo todo lo que pasó conmigo, con papá y con mamá. Y contigo adulto sabio. Ahora les abro ya espacio para preguntas y respuestas. Este es el libro último que he escrito y que se llama Corazón de Niño precisamente. Este es el último libro que he escrito y que se llama Corazón de Crianza. Y ahora abro espacio para preguntas. Ok. ¿Cómo saber si la persona tiene o no trauma de parto? Si nuestras vidas no nos contaras. ¿Cómo saber si la gente tiene el trauma de parto? Y si nuestras mais... ¿Para qué? ¿Cómo saber si la gente tiene trauma de parto? ¿Cómo saber si la gente tiene trauma de parto? que la madre no contó nada. Entonces, ¿cómo podemos saber si tenemos trauma de parto si nuestras madres no contaron? Lo primero, las pesadillas. La primera cosa, los pesadelos. Las pesadillas tienen mucho que ver con el trauma de parto en la mayoría de nosotros. Los pesadelos tienen mucho que ver con el trauma de parto en la mayoría de nosotros. En el libro Corazón de Niño, cuento la historia del hijo mayor. Ese hijo, la pesadilla que tenía era dos paredes que se juntaban y le apretaban la cabeza. Y se despertaba desesperado. Mamá, tuve otra vez la pesadilla. Y él acordaba desesperado, hablando, mamá, tuve de nuevo el pesadillo. Cuando le daba fiebre, cuando tenía fiebre, en el día no estaba dormido, no día no estaba dormido, volvía a sentir que la cabeza lo apretaba. Sentía de nuevo la cabeza apretada. Cuando se fracturó un brazo. Cuando fracturó un brazo. Lo operaron. Fue operado. Y cuando le retiraron el vendaje, porque lo operaron con anestesia regional intravenosa. Se obstruye el brazo, se inyecta el anestésico y coge solo el brazo, no coge el resto del cuerpo. Cuando se terminó la cirugía, el anestesiólogo retiró muy rápido el torniquete. Y todo el anestesiógico se le vino por todo el cuerpo. Él fue, en la cirugía, fue anestesiado localmente, solo para hacer el brazo. Pero cuando el médico retiró el abandaje, ¿no? El torniquete. El anestesiógico fue por todo el cuerpo. Y él hizo un paro. Y él tuvo un paro cardíaco. No respiraba, no actuaba su corazón. Paró de respirar y paró de bater el corazón. Le colocaron oxígeno. Yo le jalaba los cachetes para estimularlo, para que él reaccionara. Y logró respirar. No hubo que hacerle masajes ni colocarle electrodos. Ah, él mexió las bochechas, ¿no? Ajudó mexiendo y colocaron oxígeno nele. Ahí no precisó de más. Y él volvió. Y él le voltó a respirar. Lo llevaron a cuidados intensivos, a estarlo observando, sin complicaciones. Fue despertando. Pude yo visitarlo y le pregunté. Le llevaron a él para tratamiento intensivo y para él se recuperar. El doctor Joven Darío puede acompañar y preguntó para él. Hijo, ¿qué le pasó? ¿Qué aconteció con vosotros, hijo? Papá, cuando me quitaron el torniquete, yo sentí mucha debilidad y todo oscuro, 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 oscuro. Y otra vez, sentí las dos paredes que me apretaban y me apretaban y me apretaban. Y unos monstruos me jalaban los cachetes. Ahí él dice, ahí él dice, Pai, cuando tiraron el torniquete, yo sentí que de nuevo sentí aquella pressión en la cabeza y unos bichos, ¿no? Un fantasma, un monstruo, me haciendo esto. ¿Qué? Hasta ese día tuvo la pesadilla, se sanó. Hasta ese día teve pesadelo, después curó. Ese es un trauma de parto que no se había sanado. Ese es un trauma de parto que no se había curado. El nuestro con forceps. Sí, mañana vamos a hablar de los partos con forceps, cómo marcan a la madre, cómo marcan al hijo. Los partos por cesárea, cómo marcan a la madre, cómo marcan al hijo. Mañana vamos a hablar sobre el parto por forceps, cómo marcan a la madre y la madre. Y el parto por cesárea, cómo marcan a la madre y la madre. Los partos en podálica, cuando el hijo no da la vuelta para salir encefálica. O parto, o parto sentado, que le falan, ¿eh? Cuando la crianza no vira para nacer, por la cabeza. Sigamos con preguntas y respuestas. Ella estaba primero, luego ella. Entonces, ¿será que yo no sentí o realmente no tive? Esa alegría está por encima de todo. Y muy importante que ella recuerde toda esa alegría, porque es cuando se vive más el parto desde el corazón. La energía del corazón hace un arco iris con los siete colores y nutre el corazón del hijo. Es de las meditaciones que le recomendamos a las madres en gestación. Si usted sintió toda esa alegría en su corazón, es posible que no tenga recuerdos de trauma. Pero generalmente hay recuerdos de trauma por sanar también y le va a ser más fácil sanarlo porque tiene prioridad esa gran alegría que sintió. Yo como padre, con cada hijo, sentía una gran alegría que se me abría en el corazón. Sentía el corazón grande de energía y felicidad y sentía en ese momento el cambio, como el hijo también me hizo padre. Cada hijo me hacía padre en cada parto. Mi hijo, mi corazón, perdió la madre en el parto. Los problemas de salud que él tiene hoy, con ocho años, pueden estar, entonces, relacionados conmigo. Mi hijo del corazón, adotado? Sí. Él es mi sobrino. Su sobrino perdió a la madre en el parto. Entonces, ella pregunta. Si los problemas de salud de él hoy, con ocho años, él tiene hematúria y muchas dores en la barriga y él reclama de dores en la cabeza. La crianza de oito años, tiene dos cabezas, su sobrina. El pestañol. El sobrino de ella, de ocho años, tiene dolor de cabeza, hematuria y, ¿qué más? Dolor de panza. Y dolor de abdomen. Es su sobrino. Es su sobrino. Es su sobrino. Él es su sobrino. Es su sobrino. Hijo. La mamá se parte. Ella pregunta si todos esos problemas pueden ser algo de la mamá relacionada con el parto. Sí, 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 sí. ¿Por qué? Porque la madre es energía ancestral. Y la energía ancestral para los chinos está en los riñones. La mamá es energía ancestral. Y la energía ancestral está en los hins. En los hins. Y la zona ancestral en la cabeza es tallo cerebral. La zona ancestral. Con la cabeza, la región, y en el talo cerebral. Que es aquí, en la base. Para ese sobrino, puede servirle mucho hacerle una conexión de la energía así. Para ese sobrino puede servir mucho hacerle una conexión de energía así. Primer chakra, el coxis. Primer chakra, coxis. Con quinto chakra, tallo cerebral. Con quinto chakra, tallo cerebral. Base cerebral. ¿Usted lo adoptó? Sí, sí. ¿Usted le puede hacer esa práctica nueve noches? ¿Usted puede hacer esa práctica nueve noches? ¿Diez? 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 Sí, sus manos. Sus manos siento que sería muy bueno así como las tiene. La izquierda para la parte superior y la derecha para la parte inferior. Y cuando tiene las manos ahí, le está explicando. Mamá sí te ama, mamá sí te ama, mamá se fue porque ya había cumplido su misión. Mamá sí te ama, mamá sí te ama. Mamá sí te ama, mamá sí te ama. Mamá sí te ama porque ya había cumplido su misión. Y se queda usted ahí quieta sintiendo cómo pasa la energía. Todo el tiempo que pase la energía sostiene sus manos ahí. Cuando ya siente, ese es un momento en que usted siente como que se cortó la energía. La retira y la lleva a su corazón. Muy hermoso que usted lo esté criando y muy hermoso que usted le pueda ayudar a sanar ese proceso. Más adelante, si él quiere hacer prácticas de renacer, él puede revivir y entender por qué murió mamá y declarar él sí era suficiente lo que viví contigo, mamá. Gracias. Es muy importante que ella puede hacer eso con el hijo y explica. Yo le tuerzo el ombligo y la sintonizo. De portuñol a portugués y de español a portugués. Es muy importante que ella pueda hacer eso con ese hijo que está con ella y contarle ese proceso. Y cuando es adulto, ella puede hacer renacimiento. ¿Qué más que ella le dijo? Era tanta cosa. Es decir, la izquierda en la nuca y la derecha en el coxis. Es decir, en el primero y en el quinto. Y explicar para él. Explicar sobre la mamá y con aquellas frases que a gente vio. ¿Qué más que ella le dijo? La misión de ella tenía que hablar. Ah, qué misión. Era mucha cosa. Yo fiquei concentrada. La mamá te ama y ella se fue y cumplió el tiempo de ella y fue embora. Porque yo estaba preguntando si eso sirve también para los huérfanos. Para que a veces se va el papá o la mamá. Los hijos adoptados deben también ayudársele de esa manera. Para que incorporen la energía de la madre. Entender esa misión y darle su liberación. A los hijos adoptados es importante darles esa noción para que les incorporen a la mamá. Y absorban la energía, la fuerza de la mamá. Yo quiero que ella nos comparta qué está sanando. Tiene permiso de llorar. Y le llevamos el micrófono, por favor. Pues es, toda esa parte del parto, yo fiquei pensando que yo nunca he tenido ningún trauma, porque ella, mi madre, y ella siempre contó como fue mi parto, que fue muy tranquilo. Yo nací en un avión de camino a la ciudad. Espera un poco. Me voy a pasar por ahí. Voy a traducir ese pedazo. Toda vida pensó que nunca tuvo un trauma. Su mamá es la que está salvado. Y ella dice que no tiene ningún registro de eso. Entonces siempre pensó que estaba todo tranquilo. No, mientras él estaba hablando. Yo me recuerdo, mamá siempre habló del parto, siempre me contó que todo fue tranquilo, no sintió dolor. Yo también pienso, las veces que pienso en mi parto fue todo tranquilo. Y tengo dos hijos que en los partos fueron súper tranquilos, sin dolor. La ginecóloga es mi amiga, estaba mi lado. Voy a pasar para los otros. Entonces, mi parto fue tranquilo. Tanto que yo, cuando nací, lo que mi mamá me contó, y los mis hijos también. Yo tengo dos hijos sin dolor. La ginecóloga es mi amiga, entonces ella ficaba de mi lado. Así, todo bueno. No, yo voy a hablar en portugués. Ah, ya fue. Só que cuando ella comentó del hijo de ella, yo pensé en mis hijos porque el padre de ellos murió. Entonces, es difícil esa parte, ¿sabes? Es eso que me hizo llorar. Español para mí. Desculpa. Cuando ella se acordó de su hijo, yo pensé en mi hijo porque yo no tiene papá. Su papá se murió cuando tengo dos hijos, uno de 11 años y uno de 7. Y cuando el que tiene 7 tenía 2 meses, su papá se murió. Entonces, me quedé pensando en eso y me dio mucha tristeza. Pero no tiene nada que ver con el parto. Sí, pero puede incorporarle esa energía del padre. Podés, se puede incorporar energía del padre. Do mismo jeito. Sí. Con las manos en los mismos chakras. Con las manos en los mismos lugares. Pero las frases sí para el padre. Mas las frases son para el padre. Cuando ustedes dos contaban de que todo fue normal, es muy importante contar detalles de cómo fueron los partos. Porque la gran mayoría de mamás contestan eso. Todo fue normal, todo fue normal, todo fue normal. La gran mayoría de las mamás dice que el parto fue normal, fue normal, todo fue normal. Y ahí vieron que no es normal un parto. Y ahí vieron que el parto no es normal, no fue normal. No es normal que el niño sufra y sienta todo ese frío, que no se lo coloquen ahí mismo a la madre, que le corten el cordón umbilical tan rápido, todo eso no es normal. No es normal la crianza sentir frío, ser retirada tan rápido, cortada tan rápido, que afastan de la madre. Nada de eso es normal. Cada ambiente que el hijo vive después del parto lo graba muy profundamente. Cada ambiente que la crianza vive después del parto marca profundamente. Y eso lo hemos visto también con las incubadoras. Eso vimos también con las incubadoras. Cómo los niños se acostumbran a estar entre paredes. Los adultos que se sienten bien en paredes, estando solos en las habitaciones. Muchos de ellos es por haber sido cuidados en incubadora. Vemos también que adultos que se sienten bien en fechados, en lugares más fechados, fueran para incubadora. Bueno, ella quería preguntar algo y luego a ella. Yo quería contar que cuando ella nació, yo estaba en el campo con mi marido en una estancia y se adelantó un mes. Yo pensaba irme a la ciudad para el parto, pero ella se adelantó. Vino una partera del campo y no nació ella toda la noche. Entonces, al día siguiente, mi marido llamó un avión para que me lleve. Y cuando me subí, me alzaron en el avión, la vibración del avión hizo que ella comience a nacer. Pero yo no sé qué hice y le metí de nuevo. Y mi marido era el que le recibió. Y yo... Pero voy a contar. Voy a hablar en portugués. Ella estaba grávida en la fazenda y la crianza adelantó una semana. Un mes. Un mes. Un mes. Ahí hubo la parteira del interior, que fue socorrer ella, pero la crianza, que ella, no nacía, no conseguía hacer el parto. Ahí ellos llamaron un avión de la fazenda, llevaron para la ciudad y ahí, en el movimiento del avión, aquel monomotor, tucu, 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 ¿no? Ahí, había un pequeño, monomotor, solo tenía eso. Ahí llevó ella y en ese movimiento, ella comenzó a nacer. Só que el marido empujó a la crianza para dentro de nuevo, mandó a esperar. Y mi marido, que estaba... Mi marido, que es veterinario. No, no, no. No, no. Y mi marido, que es veterinario, falou, yo voy a recibir. Y él le dice que él le oló y vió la cabeza con el cabello toda arrugación. Y yo, dijo, mira, mi hijo va a ser un monstruo. El marido, que es veterinario, asustó y vió ese problema. El cabello, achó que era un monstruo que iba a nacer. Asustó. Entró tú. Pero ahí, no sé qué sucedió, pero salió toda la sozinha. Yo no hice forza ninguna. El camino del aeropuerto para el hospital. No, no avión. Cuando llegué... No, el avión estaba andando, estaba volando, estaba vindo para el hospital. Ahí nació. De repente. Que no es normal. No, te voy a contar un pedacinho que la no está contando. Lo puede tener ella ahí como me detienen en mis proyectos. Me detienen en mis decisiones. No me dejan completar lo que yo siento. Eso lo puede tener ella por ahí adentro. Eso puede ser que la tenga grabada. No puede pasar por decir, lo acepto, lo reviso, viajo, porque si sigue con el normal, 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 va a bloquear lo que le va llegando y por algo la mamá inconscientemente quiere bloquearle eso. Los hijos que nacen así tan fácil llegan con los caminos abiertos, pero las mamás lo detienen, que tienen esperada al partera, que tienen esperada al médico. Y el avión se frena. Y eso frena. Y eso frena. El motor, las vibraciones hacen que los niños nazcan más fácil. Las vibraciones de los aviones, las vibraciones de los carros, son como los arrullos de las mamás, y por eso la mayoría de personas nos dormimos en los carros o en los aviones, porque sentimos que nos están arrullando. Entonces no vuelva a decir que es normal porque nos desorienta. Simplemente cuente, cuente cómo pasó todo. La nuestra pregunta, por favor. Porque dice así, que cuenta como normal, pero la idea que le dio a ella es que no puede concluir sus proyectos, no puedo terminar, alguien me impide de hacer. Entonces probablemente ella tiene ese registro y ahora tiene que hacer un trabajo de liberar eso con la madre. Entonces si ella continúa Falando que es normal Ella continúa bloqueando Y no es normal Y ella no contó todo Solo voy a hablar eso Otra conclusión Que puede sacar ella es Para obtener las cosas Me es difícil Me es difícil lograr las cosas Ella venía con la facilidad Si usted la hubiera dejado nacer Nacer es fácil Cumplir mis cosas es fácil Lograr mis objetivos es fácil Ella trazía a idea De que nacer es fácil Cumprir los objetivos es fácil La vida es fácil Pero después ella tuvo ese impedimento Entonces ella fue obstruida Neso que era fácil para ella Dificultaron para ella Y dieron la idea de que es difícil Doctor, buenas noches Buenas noches A mi historia Yo nací prematura Con anoxia y cianose Rocha Y necesito estar en la incubadora Nací de 8 meses Nací de 8 meses Y demás Yo soy madre de gêmeas, nacieron prematuras, 34 semanas, y necesitaron de estar nueve días en la UTI infantil. Y yo tengo endometriose durante más de 20 años, más de 25 años de mi vida. Y ella tiene endometriose tratándose hace 25 años. Y ella ya está cometiendo reto intestino. Muy interesante el caso de ella. Ella está haciendo copias, copias de copias. Es interesante el caso de ella. Ella está haciendo copias y copias de copias. Por eso es importante la pregunta que hizo Tarso ahora. ¿Cómo saber si no nos contaron de que tenemos trauma de parto? Eso muestra que ella todavía tiene trauma de parto prematuro y en incubadora. Dos elementos. Entonces, ahí es importante la pregunta del Tarso que dice cómo saber. Podemos saber que usted tuvo dos traumas, ¿no? Prematura y incubadora. Lo primero es que usted lo sane. Que lo sane puede ser a través del renacer, este fin de semana respirando y con el sistema de un grupo. Aquí sería un sistema doble, sistema de constelaciones familiares y el sistema que crea la respiración y el pensar creativo. Se unen esos dos sistemas. Se puede cerrar eso a través del renacimiento o a través de este grupo aquí, de esta experiencia, a través del aconchego, ¿no? Las personas con parto prematuro tienen varias mentiras personales, varias creencias que las vamos a ver mañana. Las personas con parto prematuro tienen varias creencias que las vamos a ver mañana. Mentiras personas. Mentiras personas. Y son. Vivo de afán. Vivo de afán, afán. De hacer las cosas rápido. Ah, vivo de hacer cosas rápidas. Afoita, vivo afoita. No soy completamente madura. No soy completamente madura. No soy completamente formada. No soy completamente formada. Todas esas son porque soy prematura. Y por estar en incubadora me siento segura en medio de límites. Y por causa de la incubadora la idea de me siento segura en medio de límites. Me siento aislada del mundo. Me siento isolada del mundo. Serían dos por la incubadora. Pero lo más importante es que usted lo sienta cuando esté respirando o meditando o en constelaciones familiares. Y pueda ver en su vida cuál se le ha repetido más. Y ver en su vida cuál se le ha repetido más. Es muy posible que como son copias de copias sean similares. Es posible que sean similares porque son copias de copias. Y así ellos van a sanar. Sanando ellos, sana usted. Sanando usted, sana ellos. Y va a sanar la constelación de aquí para adelante. Y así, si ellos se curan, usted también fica curado. Y si usted se cura, cura ellos también. Y así, a partir de eso, los que vienen para adelante. Gracias. Y surgió, a un mes, surgieron tres nódulos con gravidad de un, dos, tres y cuatro. En la tireoide. En usted. En usted. En mí. Sí. Los problemas de parto se reflejan mucho en la tireoide. Estos dos chakras son espejos. Los problemas de parto se reflejan en la tireoide. Esas dos chakras, primero y quinto, son espejos. Los tibetanos dicen, el segundo chakra es el chakra de la creatividad física. El quinto chakra es el chakra de la creatividad espiritual, artística. El quinto chakra es el chakra de la creatividad artística, espiritual. Para sanar el segundo chakra, cantar, pintar, danzar. Y para sanar la tiroides, hay que tener sexo con amor. Y tener hijos con amor, y ojalá no sean prematuros. Y tener hijos con amor. Y, mejor, si no son prematuros. Y tener hijos con nombre. Yo beca. Muy bien. Nos agradecemos mucho la atención, creo que las personas que vinieron, todas tienen preguntas para hacer. Amanhã a gente va a trabajar bastante. Es interesante perceber que... ¿Qué horario tenemos mañana tarde? Comenzaremos a las noivas. A las 9 de la mañana vamos a comenzar. Es interesante perceber que una madre, cuando cuenta el parto que tuvo de su hijo, muchos elementos está conociendo de cómo fue el parto de ella con la madre. Porque los asuntos se replican. Ellos vienen para la tona nuevamente. Es interesante ver eso y ver cómo todas todas las enfermedades, las enfermedades, los temas que están recorrentes a nuestra vida tienen una conexión con esta fuerza genuína, que era la fuerza que era la fuerza del parto, la fuerza que cuando nos llegamos. ¿Verdad? Entonces, vengan reviver esta fuerza amanhã. ¿Verdad? 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 Yo quiero agradecer a você porque yo en esta línea de trabajo también acabei de hacer dos workshops de psicotraumas con Franz Rupert que es de Alemania constelador. Pero se viene de hacer cosas muy sutis y singelas a respecto de estos diálogos que deberían ser formalizados que hicimos aquí. Yo creo que es muy bueno eso. ¿Verdad? Es un curso con Rupert con Franz Rupert. y sobre psicotrauma y dice él que está trayendo muchos elementos muchos muchos está trayendo muchos elementos simples sencillos para entender eso todo en lo que él mismo está trabajando. ¿Algo más? Yo me complemento a él que es una persona que iluminada agradecer le dice que usted es una persona iluminada. Gracias. Gracias. Reflejo, reflejo. Una cabeza brillante. Brillante. La gloria. ¿Cómo? en el día de la luna llena de Buda se quedó impresionado justamente en ese día de Buda recordarse de sus iluminaciones las pequeñas iluminaciones que vino a contarnos. Muchas gracias. Muchas gracias. Ante todo la gloria siempre para la luz del alma. Rubén, hay dos personas con la mano levantada. María da Silva podemos escuchar acá abre o microfone María de la Silva Nancy también está con la mano levantada. Nancy que abría el microfone primero ah no María puede hablar María boa noche pero no 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 está bien Nancy você tem obrigado María Nancy buenas noches también eso la tradución del libro también faz parte del grupo de traducción querido doctor yo quería preguntarle mi hijo nació prematuro extremo se vino de cinco cinco meses tres semanas era casi que un feto pasó un mes y medio más o menos en el hospital en termocuna con muchos aparatos encima de él y y él ahora ya tiene treinta y tres años y habla mucho de muerte y le encanta le encanta estar en casa y solo entonces me gustaría ver si de alguna forma se puede sanar ese ese nacimiento me encantaría claro que sí y Nancy ella la pregunta del hijo que nació prematuro extremo cinco meses y poco y tres semanas y hoy tiene 33 años pero él habla mucho de muerte y gusta de un lugar fechado ficar en casa sozinho eso sí y ella pregunta si tiene como curar hoy eso sí cómo se llama el hijo Nancy para referirme a él con nombre propio se llama Sebastián Sebastián Fernando gracias Sebastián sigue anhelando la casa de la mamá la primera casa que todos tenemos se llama mamá y por eso él goza de estar tanto en la casa porque siente que no ha completado su tiempo su proceso Sebastián gosta de 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 ficar en casa porque él está ainda precisando de fechar completar o 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 y me llega que esos miedos a la muerte no son de él fueron los miedos que le trasladaron los médicos y la mamá de que se iba a morir por ser tan pequeño y ese miedo parece no ser de él parece que le traje la madre y los médicos que pasaron para él un miedo de no sobrevivir por ser tan prematuro tan pequeño doctor en el momento en el momento del del parto hablaron con mi con el padre y le dijeron usted a quien escoge quien quiere que viva su mujer o el niño entonces en ese caso él dijo a ver con mi mujer yo puedo volver a tener otro hijo yo prefiero que viva ella gracias a Dios no fue un parto normal fue inducido sí porque ya se había roto algunas fibras o algo así y entonces tuvieron que inducirlo pero fue muy traumático para el bebé a mí después me durmieron y a él inmediatamente lo metieron en la termocuna cuando yo lo fui a ver a los dos días el niño ya sabía por dónde yo introducía las manos mis manos y él tenía sus piecitos solamente hacia ese lado porque él sabía que lo primero que yo le tocaba eran sus piecitos entonces él inmediatamente me sentía ponía los pies al lado de donde estaba el hueco para colocar las manos que hermoso Nancy que hermoso dice que cuando no momento del parto los médicos llegaron para el padre para el marido de ella y preguntaron quien prefere que sobreviva a mãe o filho y el padre pensó así yo puedo hacer otro hijo con ella entonces la preferencia él manifestó eso y ahí más la criança sobreviveu tuvo parto inducido tuvo que ir para intensivo tratamiento intensivo y cuando ella visitaba él le parece que ya sabía de que lado iba el toque de la madre que tenía un espacio seguramente que para ella introducir la mano y el pezillo era como si le colocase más disponible porque la primera cosa que ella pegaba era el pie de la criança que más si Nancy muy hermoso lo que usted hizo al acariciar primero los pies como Caronte los tibetanos enseñan cuando vayas a una UCI a un lugar donde alguien va a morir por un accidente por algo violento colócate mejor a los pies para que atraigas toda su energía y ayúdale primero que todo a vivir por encima de todo conéctalo con la vida estando a los pies de él si la energía que ves es energía blanca o azul va a vivir si la energía que ves es puro naranja porque va a morir hazte a la cabecera y ayúdale a salir el caso suyo sin saberlo usted le dio energía para que él enraizara para que él aterrizara la luz de su alma por todo su cuerpo y las demás para su día eso es bueno que lo haga en este tiempo para ayudarle a acelerarse de estar tan encerrado en la casa y con esas energías de muerte recuerdos de muerte primero seguirlo masajeando en los pies por la noche si tenga 33 y ojalá usted le pueda explicar qué va a hacer y cómo le quiere ayudar si hay una buena comunicación de usted con Sebastián él lo va a recibir lo segundo visualizar lo que se llena de luz blanca o azul índigo la blanca es pura fuerza de vida y sobre todo el blanco plateado como los relámpagos y el azul es un azul oscuro de medianoche de azul índigo la que usted vea más fácil es la luz para que él complete su proceso y las frases vienen entonces a dársele al papá el papá es fuerza de vida voluntad de vida papá todas estas fuerzas de muerte a ti te las entrego a ti te corresponde porque él quedó de que el papá presidió a la mamá eso en el inconsciente queda en él como papá me soltó al brazo de la muerte me dejó a un lado entonces papá estas fuerzas de muerte aquí te corresponden doctores estas fuerzas de muerte a ustedes les corresponde esto a mí no me corresponde yo me conecto con la vida y la tomo toda yo completo mis proyectos de vida todos ahora ustedes me ayudan dice que esto de ella tocar los pies de la criança fue muy importante porque a partir de eso ella dio un enraizamiento para él entonces assentó él y para dar la energía para cobrar la vida y si ella era para saber si en ese momento ella sentió luz más clara blanca y azulada significa que vida está enraizando y la vida está presente si la cor era laranja entonces era para él era para corresponde más ayudarle a salir entonces ahí va para la cabeza y hace aquella técnica que otro día le mostró en la aula y en la hora de la parte del padre y la madre la madre pero yo preferí la madre que yo entonces el sentido de muerte está vindo del padre por eso él está hablando cuando él dice que la muerte no es de él es de los padres los ancestros para encima los médicos entonces él está devolviendo él puede hacer ese trabajo de devolver esa muerte para el padre porque él y los médicos y él asumir la vida los proyectos la continuidad ¿qué más? Sí Nancy para terminar si el papá participa en esa sanación sería muy importante el papá está vivo sí 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 pero él vive en Portugal bueno mi hijo está en España yo estoy en Uruguay y el padre vive en Portugal en Lisboa si el padre primero que todo se perdona él mismo por la decisión que tomó y la decisión que tomaron los médicos apoyándolo a él y en segundo lugar que él le haga también el masaje en los pies y lo conecte con la vida hijo perdón yo no quería tu muerte yo quería que viviera la esposa por esto y esto y esto que él se lo explique verbal y mentalmente pero también él masajeándole los pies y enraizándolo aterrizándole las energías de su alma y sus fuerzas de vida eso lo llamamos llenarlo de fuerzas de vida porque en el parto de él hubo muchas fuerzas de muerte muchas creencias de muerte gracias Nancy muchas gracias doctor él preguntó si el padre está se él preguntó si el padre está vivo está ahí pero el padre vive en Portugal el hijo vive en España y ella vive en Uruguay entonces él dice que el padre también tiene que hacer ese proceso mentalmente explicarle al hijo que no era que quería la muerte de él él quería la vida de él porque pensó que otros proyectos surgían también entonces no era necesariamente eso entonces como si él le resgatase eso de él perdoase y lo hizo revese eso explicase eso y la masaje que yo no entendí si va a hacer mentalmente si se puede físicamente es lo mejor porque no le ve si se pueden encontrar ellos están ahí cerca de España Portugal están cerca si ellos se pueden ver sería excelente que el papá lo empodere que lo llene de esas fuerzas de vida entonces ese procedimiento que ella hizo ese que ella hizo también sería lo ideal para hacer ya que no está tan longe en España de Portugal entonces si fizesse eso sería lo ideal la sombra de tren ¿no? Muy bien Vamos a cerrar ya Vamos a cerrar Hagamos un círculo por favor y nos tomamos de las manos Cuidado Esto es un examen para todos ustedes cada uno y cada una va a decir la frase que le llegó y la va a decir con ojos cerrados y sin pastelerar sin mirar la casa y sobre todo las que le llegó bien larga vamos a esa es nuestra despedida recordar la frase que hemos recibido la mía decía elijo aprender con amor y no con dolor yo no entendí a mía o que yo o que yo fiz fue por amor y a mi alma me pagó no la entendió no la entendió no perdón perdón es que todo lo que dimos lo dimos por amor si recordamos que lo hicimos por amor sentimos de que ese hijo o esa hija no nos debe nada el alma nos pagó con la felicidad de haberla parido de haberle dado ese pecho de haberle dado ese techo esa comida ahí recordamos todo eso ay estaba falando do meu filho siga tarde siga tarde la auxiliar yo escolho aprender con amor y no con dolor nos tocó la misma me amarei toda vida me cuidarei toda vida esa es de las más hermosas yo me reconecto con el gran espíritu vida nada me debes nada te debo estamos en paz todo nasceu la voz del silencio o tempo do controle se passou ahora es tiempo de fluir construí meu corazón con alegria y amor y allí habito acepto que yo soy la luz del amor y de la vida me due la libertad y el resto yo no recuerdo cuando voy hasta mañana es en la enfermedad que yo crezco en el corazón que yo crezco en el corazón la suya tarde la suya no me acuerdo desculpe mientras más me amo más fácil me san mientras me cuanto más me amo me amo más fácil me san yo comenzo una nueva vida con mucha conciencia eso y no vuelvo a decir todo normal no vuelvo calma você tem que fazer um curso de biología agora mira Ruben muito obrigado eu eu viva eu achava que era normal porque ela nasceu viva assim tantas mães também acham eu Tarso posso falar a minha pode por favor quando me conecto com o ego sou ofendível eu não compreendi muito bem essa parte final quando me conecto com o ego sou o que? ofendível a parte que se ofende é o ego é é é mais suscetível dicha 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 al revés Alba quando estou com a minha alma nada pode ofenderme quando estou com a minha alma nada me pode ofender amém 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 espero que si bueno entonces cerramos con la canción el hit la canción estrella Me amo, los amo, gracias. Me amo, te amo, gracias. Mi amor, tu amor, gracias al amor. Gracias, gracias a todos que acompañaron la gravación hasta ahora. Si está disponible a venir, entre en contacto con Alexia. Esperamos vosotros. Hasta mañana. Te agradezco. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, irmã. Obrigada. Já está marcado o seu horário, está bom? Eu estou muito mais fácil. Tchau, obrigada. Maria, Alma, estamos juntos. Maravilha, estamos juntos. Que delícia ver você. Ei, Cleide. Vem para cá amanhã. Vem. Opa. Então, tá bom. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Bye. Tchau, tchau. E aí e aí. Entrave. Gracias. 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 Gracias.